Ya subes, ¿no, David? Lo subes. Hombre, si ya subo. Fleck y canceló el desafío, me has fallado. Es que te he rentado desde fuera la pelea de Tavernight. Claro, tío. Eso no mola, claro. Eso no suele molar. Bueno, pues estamos aquí en el regreso de Mechazod. Tazo. Tazo. Es un tazo, ¿vale? Creo que no. Hoy entrando en Burulox, tío. No la jugamos, ¿eh? Ya lo veis. A ver qué mazo de basura. Escoría. Escremento. No ha jugado. Pues te puede tocar el mago o el druida. Vaya, cuenta algo, pues. Vaya. Menos mal que lo he dicho antes. Madre mía, y con skin, chaval. Ya, pero es que nadie te escucha. A por el chatrón, nadie te escucha, tío. ¿Te imaginas? ¿Que el escuchar a la gente? El maestro de palancas este... Estuviera. Como carta. Por 10 manas. Un 2.95. Raimungle, ¿en serio, tío? Madre mía, pues. Estaría curioso. Yo me voy a quedar. Me voy a quedar todo. No sé qué... Qué cojones. Qué puta carta hay. Casi nada, ¿sabes? Y ya está. Tío, te ha hecho todo la maje. A ti. Bueno, yo voy a tirar el misil, espérate. Eso seguro que desorienta. Espérate, espérate que le da el misil. Ahora hace... Y lo mata. Bueno, bueno, crecimiento salvaje, ¿eh? Yo voy a tirar maestro sangrientotanlos, tío. ¿Eh? ¿O qué? Te voy a tirar el maestro sangrientotanlos. No sé cuáles. Tío, tío. Pues esta carta. Eso que hace chuf y lo mata. Exacto. En resumen, ¿vale? En resumen de esa carta. Madre mía, pico, explosión. ¿Qué te ha tocado? Me lo ha durado tu carta, tío. Sí, sí. O sea, entre infinito y nada... Es lo mismo. Bueno, entre cero y nada creo que queda mejor. Madre mía, madre mía. Eso creo que también va a durar lo que viene siendo mucho. Ja. Aguanta un turno más que la tuya. Pero me has fallado. Yo confiaba en ti, ¿sabes? O sea, yo confiaba en Mecazot. Me has fallado. ¿Qué vas a invocar, Raúl? Es por tirar reflejo viviente. Ahí está, lag. Buah, pues el reflejo viviente, chaval. Ahí está, que está lag. Sí, sí, que está lagueado. Pues... Lo invoques, tío, está lag. Tiene ping. Está a tope. O también puedo tirar lag que nos da más dos de punto daño con hechizos a los dos. Eso estaría... Estaría curioso, yo tengo prioriación, pero vamos. Si quieres tirarla... Por los loles. Buah, chaval, ahí hay. Podemos matarle en todo, ¿sabes? ¿Y por qué el mío? Tío, tío, porque tú y yo negro. Pero vaya, eh. Está clarísimo. Vale, a ver, ¿te doy plátanos, Raúl? ¿Quieres plátanos? Pues la verdad es que no. Vale, yo tampoco. Quiero dártelos. Así que me voy a poner armadura animada. Y... Quiero pegarle. Es la pregunta. De millón. ¿Le pego? ¿Le da daño? ¿Con qué? Pues tal. Sí, pegale, pegale. Vamos a pegarle, tío. Eso le inflingirá mucho daño. Solo le quedan 88 puntos de vida. Vamos. Entre... Mañana y nunca lo conseguiremos. ¿Qué quieres? ¿Un cristal de mara o una carta, David? Una carta, este es guay. Va, va. A ver. ¿Qué carta me das? Un oráculo de luz fría, ¿sabes? Te voy a dar yo también cartas, pues. Mañana y que no te maten ninguno de esas. Jazo, me has infligido a uno. Venga, vamos a robar cartas. Toma unas cuantas. Tía. Explosión arcana, chaval. Esto si lo comamos con el daño de hechizos... Espérate, que ahí tengo más. Tú no llevarte vela, ¿eh? Tú no llevarte vela. Madre mía, te está poniendo hasta arriba, ¿no? Madre mía. El puto señor. Se ha venido arriba también. Madre mía, me ha pasado una imagen a alguien. ¿Quién habrá sido? Alguien. Madre mía, puto Frank. Bueno, y si se quita ya el mensaje... Vale, gracias. ¿Qué dices? ¿No lo has leído? ¿Qué dices? Pues no, estamos jugando. No podemos leerlo. Sí, tío. La excusa es... Espérate que tengo el mago anciano... Y puedo darle más un punto de hechizos a los debirros adyacentes. Y tengo explosión arcana. Espérate que quizás la matemos y todo. ¿Le puedes dar más un punto de daño con hechizos a él? Bueno, es que creo que cuando invoco criaturas no está al lado mío. Ojo. Es una putada, tío. Porque si no, estaría ahí todo el rato. Sí, no. Pero para el otro, claro. Entonces nunca lo podrías usar. Sería un poco estúpido. Venga, ¿nos has turno o qué? Que no me había fijado, ¿vale? Claro, creo que estás tragando ahí. Eh, te voy a dar vida. Churros para todos. Bueno. No, no, no. Voy a hacer el damaje. Bueno. Tío, quiero darte vida. Bueno. Coño, que te follen. Venga, más puntos. 10 puntos más. Hace la explosión al canal. Madre mía, 12, chaval. Te voy a meter 12. Tu mana. Te cagas. Y de momento voy a pasar. Madre mía. Pero te caes con el oráculo. No, no, no. Es que tengo también explosión y otro hechizo. A ver si me toca. ¿Qué quiero? Tío, tío. Voy a tirar el ventilador de refrigerios. Queremos churros todos. Churros para todos. Joder. No ha... Sí que tiene hechizos, ¿no? Bueno. Tú puedes pasar mierda. No paras, ¿no? Vaya. Vaya, hombre. Yo creo que está agafado este juego. Venga, de momento churros. Bueno, bueno, voy a robar primero a ver qué pasa. Por los lones, otra vez. Reflejo viviente y... Antorcha olvidada. Y tengo a Feuwen. Hostia, eso ya... Espera, espera. Voy a meter reflejo viviente. Va. Y así, Zadio se saco. Tendremos dos. Gracias. Ya ves. No, este... Ya ha tenido mucho damage. A ver, en total le voy a poder quitar cuánto. Por favor. Madre mía, guay. Te caga. Cólera. Muy fresca. Eso le ha dolido en el arma, y lo sabes. Madre mía, es que mata... Bueno. Necesitamos vida, ¿eh? Yo lo veo. Tira a los churros. Sí, sí, churros para todos. Vamos, a ver, eso está clarísimo. Sí, voy a suicidarle. Sí. Ahora morirá, porque dará la de priorizar. Eso siempre, vamos. Y si tiras siete esbirros y no caben tu lado de la mesa, ¿qué hace? Pues... Seguramente explote y muera. No sé. Creo que voy a pegar con el oráculo. No. No, déjame. Vaya. Buah, iba la cara. Madre mía, el oráculo he echado. Mejor. No es que tiene hechizos. Tengo al Troxor el Terrenator. Pero... Claro, se me va a ocupar la mesa y no me va a servir de mucho tampoco. Esta está curiosa. Madre mía. La oficina no estaba. Oh, David, ¿tienes muchos hechizos? Pues... Tres en total. Tengo una bala de fuego, antorcha olvidada y piróxplosión. Madre mía. Uh, chaval. Yo es que mis españoles no me quedan muy feos. Marino, tormenta de maná. Vale, David. Dale fuerte. Hostia, le voy a dar fuerte. Le voy a meter con todo lo grande. ¡Pum, pum, pum, pum! Y un poco de vida. Para acá. Venga, el vendedor de refrigeros que pega un poco. Y radio también, ¿no? Que me da. Venga, vamos. Y... De momento, paso. Oh, mi bro... Tío, tío. Mi pobre armadura animada la ha amarrado, tío. Pobre, ya está. Ja, tengo el combo. ¿No tienes todo el rugido también? No es mentira, no lo tengo. Ah, tío. No se ha mentido. Me has fallado. A ver, victoria. Y ya está. ¿Y no te dan sobre? Nada. Uy, vaya. Qué sorpresa, ¿eh? Vaya. Qué se iba a imaginar. Pues nada, hasta aquí el regreso de Mecazot. Chao.